Vamos a delincar para la gente, para los amigos de... Coscatlán De Pichonco, fómonos para ellos, para los amigos de esa parte Este es el espacio que estamos desatando para la familia Torres El saludo para ellos Se llama, en la humanidad de compadre Por siempre amigo, acabo favorito amigo Disfruten y compartan Y yo me mando de un día, con besos de una mujer Que ni yo me la creía, que ni yo me la creía Que ni yo me la creía, que ni yo me la creía Cuando más tranquilo voy Cuando más tranquilo voy No me faltó el sentimiento Ayer no comprimí hoy Ay, aquí me tienen contento Y desengueñado estoy Que el amor es alimento Que el amor es alimento Y desengueñado estoy Que el amor es alimento Y desengueñado estoy No tengo quien te conceder Que no me le da tu pasión Ay, aquí me la creía Y en el día por fin me despejo Este pobre corazón Por todos lados me vuelve Por todos lados me vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!